Aquí vamos a hacer a la vez dos ecuaciones de segundo grado incompletas. En esta falta el coeficiente de la x, se resuelve como si fuera el primer grado, se traspone el 25, se hace la raíz para los dos miembros y queda que x es igual a raíz de 25 más menos, que es más 5 y menos 5. Y luego, en esta, lo que falta es el número, se saca la x como factor común y queda x por x menos 5 igual a 0. De aquí, o x es 0 o x menos 5 igual a 0, con lo cual las soluciones son 0 y 5.